Un tren que se descarriló en la capital del estado se llevó 10 vehículos, derribó la barda de una escuela y dañó una vivienda en las inmediaciones de las colonias Panfilonatera y Francisco García. Decenas de habitantes observaban las afectaciones tras el accidente ocurrido a las 17.50 horas de este miércoles a la altura de la avenida Ferrocarril. El jefe de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Jorge Gallardo Álvarez, informó que fueron 12 vagones que se salieron de las vías, de los cuales seis se volcaron. Reconoció que son cuantiosos las pérdidas materiales en vehículos y viviendas, además de registrarse daños estructurales en la Primaria General Panfilonatera, donde la barda perimetral terminó en escombros, así como en la casa ubicada en contresquina de la institución. No hubo muertos ni heridos. En atención al percance acudieron corporaciones de seguridad estatales y federal, además de personal de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, junto con agentes de la Fiscalía General de la República y funcionarios de la empresa Ferrocarriles Mexicanos, para investigar las causas del incidente. Mientras revisaba los daños en la primaria, vecinos expresaron la preocupación de que el plantel haya quedado desprotegido y pudiera ser blanco de robos. Por la noche, el gobernador David Monreal Ávila visitó a los colonos de la Panfilonatera, a quienes prometió que el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, atendería a los afectados para evitar abusos de la aseguradora y buscar una solución de fondo, como cambiar las vías, expresó. Quiero decirle al pueblo de Zacatecas y a los vecinos de la Panfilonatera, que vamos a tener que hacer un frente común para poder resolver este asunto de fondo, porque es mucho el riesgo. Por fortuna no hay pérdidas humanas que lamentar, pero imagínense, estos vagones, de manera ordinaria, vienen llenos de migrantes, no solo los zacatecanos, vienen 500 mil, vienen en cada vagón 40, 50, 30, 20, 10, se han llegado a contar hasta 500 o mil migrantes por tren. Imagínense, ahora se descarrilaron, fueron seis completamente acostados, seis inclinados, 12 vagones. Imagínense ustedes, si hubiera sido de esas tardes que vienen llenos de migrantes, la tragedia humana, la tragedia humana de donde vengan. Vecinos del lugar recordaron que aunque no hubo víctimas mortales en esta ocasión, sí las han registrado a lo largo de décadas, pues no es la primera vez que se registran este tipo de hechos. Informativo NTR